¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, mi público, mi gente bonita, prepárense, prepárense para vivir la adrenalina pura. Vamos a inicio, arrancamos y quiero que me reciban con un fuerte caloroso pronto, desde la ciudad de la cantera rosa, desde Morelia, Michoacán, mi colega y amigo, el Papa Arón. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo y a la hora para ser el tesoro. Vamos a solar un rato, con 300 segundos. Vamos a lo que decimos. Solamente el que cargue el coraje sabe su contenido. Lígula es del ring, el trope, y a todo, ves de todo. Ves de todo, veamos. ¡Venga muchachos! Ahí está la salina, ves de todo. ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¡Que se bajen! ¡Que se bajen de los pales! ¡Ayer el cajón de Estánico, el que no tenga nada que hacer, por favor! ¡Por favor! ¡Bájese de los pales! ¡Venga muchachos! ¡Cubaja! ¡Cubaja! ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¡Pero y no hay razón! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señores! ¡Tambas y caballeros! ¡Niñas y niños! ¡No esperan! ¡Está listo y preparado! ¡Se llama el chaval! ¡Aprovecha los jinetes! ¡Aprovecha los vitos! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas viajó! ¡No, vuelta muchachos! ¡Ahí está la salida! ¡A la vuelta, morrita! ¡La vuelta del demonio! ¡En fin de lucha! ¡Ferea! ¡Terrible! ¡Le queda un abrazo! ¡Quita el cero! ¡No está haciendo pedazos! ¡Se llama el chamada! ¡Para médicos! ¡Para médicos! ¡Señoras y señores! ¡Soy gente! ¡Mira, morrita! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Mira, morrita! ¡Mira, morrita! ¡zembro! ¡Sentacional! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con pinta! ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¡Agua y paz! ¡Abajo! 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 Vamos a vernos, señoras y señores, de esta jugada van a volar con gasitos niños. Y como dijo, aprende una vez, como dijo, aprende una vez. Ahí está, señoras y señores. Listo, la jugada se ha ido. ¡Volta, muchachos! ¡Allá está la salida de este chicle de la vuelta! ¡No! ¡Se fue a volar! ¡Que te vas, que te vas! ¡Que ya te fuiste, conchita, corre! Este es un corazón y se llama el chicle. ¡Vaya, señoras y señores! ¡Ganchita, como te extraño, miro más, tú sabes, tú vas! ¡Vaya, la primera vez! ¡Es el pecado, mucho acabe! ¡Cuánto, muchachos! ¡Ahí está la salida rapidísima! ¡Jalerito! ¡Qué buen problema se está en el suelo! ¡Lo veo y no lo creo! ¡El tonazo! ¡Es el pecado! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Este es un tomazo, el primer reto! ¡Si les gustó la jugada, le regalamos fuerte el aplauso al jinete y al guerrero! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, la segunda reto! ¡Vaya, listo! ¡Vaya, lo tienes! ¡Aprovechalo, chico! ¡Aprovechalo! ¡Vaya, lo tienes! ¡Vaya,ению! ¡Vaya,Ad induisa! ¡Vaya, Madre! ¡Vaya, madre! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Este es nuestro reto! ¡A rulea, Madre! ¡Ave, María, bonita! ¡Ave, María, bonita! Señoras y señores, ahí está, ahí está mi público, mi canto bonito, lo que ustedes vengan de aquí. ¡No me deciden! ¡Vengan si les entiendes con la azúcar y niñas de piedra! ¡En siquiera si decides hacer un camino o decides hacer un vacío! ¡Escarga! ¡Vengan si les entiendes con la azúcar y niñas de piedra! ¡Escarga! ¡Escarga! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Ahí está la salida! ¡No a muerte, muerta y no es suya! ¡Escarga, lucha, pelea! ¡Escarga, está en el suelo! ¡En los corazones! ¡En los corazones! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Escarga, chico! ¡Se llama el bingo, señoras y señores! ¡Se llamaba la voz y antes del ruedo! ¡Si les gustó la jugada, le regalamos fuerte el aplauso! ¡Que te cantamos! ¡Que te cantamos! ¡Cuidado, quedado, quedado, quedado! ¡Gracias! Los exterminadores, la número uno de Mazatec.